Este hotel de Veracruz está a 15 minutos del Museo de San Juan de Ulua y a 10 minutos de la Plaza de Armas. Ofrece una piscina al aire libre y conexión wifi gratuita. Las habitaciones del Hotel Baluarte están equipadas con aire acondicionado, televisión portable y teléfono. Hay servicio de habitaciones. Este hotel de Veracruz alberga un bar-restaurante. Todas las mañanas se sirve un desayuno buffet. Hay aparcamiento gratuito. El Aeropuerto Internacional de General Heriberto Jara está a 15 minutos del Hotel Baluarte. Boca del Río también se encuentra a 15 minutos del hotel. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.